Desde que yo entré a ti, yo te sentí De tantas mujeres pa' ti quien besé Mar tú tienes algo Que hace que contigo me pongas alto Tú siempre coqueteando Con trago en la mano le das hasta abajo Oh, eh, oh, eh Oh, eh, oh, eh, oh, eh Tocicco para el bike, señalen ponde estoy, dinero hay PR, la película es Dubai, estamos rolling los dice La disco casuleando con los bailes, melodía de la calle Tony Dice Nos salimos del condado, pídete pa' en Jackie La retro es de Chan, no estoy hablando de Jackie Moviendo los pollos, no se entere Jackie La corta dentro del Jackie, como Cardi le doy taqui-taqui Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean es en el gaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean es en el gaje Aprovecha que tú eres pecoso Y eso se te come mami hasta con arroz Vamos a fumar hasta que te desgose Coma regalos más que Santa Claus Yes, Lowly en check, en the discotec Baby's in the wind, the table 25 en the check Ay sweetie, yo voy a hacer que te olvides tu beso Yo voy a darte lo que te mereces Y más tú te mereces Que yo me arrodillo y que yo a ti te reces Que eso abajo yo completo te lo beses Y yo sé que yo he pichado un par de veces Pero hace meses que quiero darte tabla Yo no sé bebé porque tú ni me hablas Lo más que me gusta es cuando tú tendrías a hablar Porque yo quiero ponerte en cuatro y darte tabla Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean es en el gaje A 105 Fahrenheit, las cabinas botando humo Con el casulón en high La nota pega como Mike Tyson en los 90 Con los cortos y las Nike Soy el beso completo de la nueva era Las putas en el bote con G3 Vicera Tenemos la muy amplia, no estamos en novela Prende y dale candela Pásamelo y no te lo mames Pero dale suave baby cuando tú jales Que no te vayas a pasear y te me vayas en over Vamos a darle a arrebatar y dos mami sin cubrir Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese nalgaje Que ya no trajo nadie bajo el traje Y quiere que yo le borre el millaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean es en el gaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean es en el gaje Como dar y rompe Como dar y rompe Para ti no hay compre Tú se cabrón con lo que te compre Energética como el monster Me busco una querella por chocar con ese bumper Casuleando por liturrequi Por los santos con el palo reddy Engrasado como churrasco de lesbis Con dos babies que son lesbis En el cuello tengo una avalancha Las babies se mojan como un palomino en una lancha No se pagan ni con revancha Tengo tanta grasa No te acerques mucho que te mancha Somos reales aquí no hay phantom Indica que te busco adentro el phantom A todos los buitres los espanto Siempre orichis como el conejo y Austin Santos Austin baby Ay Haciendo 5 Fahrenheit Dice que tranquila pero se la trae Yo soy como el fly Quise temporada sin extrae Ella es chiquita pero me gusta su size Cuando se quita el bajón Rebota como un balón Ay Le doy fumándome un blunt Ay La monté en el jet La movie siempre en play El diamante que en mi cuello Parece Frosted Flay Y no es con Flay Pero soy su tiger Ella tiene gasto Le doy como un diver Por debajo el agua Sin coger el aire Solo me dice Kylie Y le llego a 105 baby driver Ella es suelta por naturaleza Se pone de rodillas A mi bicho le reza Le gustan los condones Con sabor a fresa Pero a veces quiere ese ingorrito Y me lo confiesa Wow Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verle ese tatuaje No trajo nada debajo el traje No 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 Y no es de jeans en el gaje Young Kings baby Siguen subiendo los grados Eso se ve que lo hizo Juan Salgado Diabla pero tiene un booty sagrado Wow Y yo no soy Javi pero estas mujeres Me dicen el mago Tengo palos musicales Más los panas están armados Y tú tú estás hecha Me dicen que eres corta de mecha Vamos pa' la vega Bellaquear en el venechan No pueden frontearle ninguna Se pone necia Después de que se los come Los bloquea y los desprecia Y coge sol en el bote Y dinero en el tubo Yo bajo el ticket como que kilos subo Hielo en el cuello Cabrón yo no sudo Un ángel en el derecho El diablo en el sur Y aunque evo Aunque tengan evo Yo me atrevo Dile a Pepe que cualquier cosa En Quintana lo encuevo No me cabe una vaca Más en la Luis Budón En cuero Quieres que te arranquen No huele bichos De eso ella trae una película Que no la tiene ni Netflix Nalgona no falla en la dieta Y tiene más curvas que el ojo de peces Un álbum privado que solo lo usa Pa' guardar el video y fotos Mi cuarto parece un hotel Le va a guardar la frisa Te como ese Un palomín corriendo hay esquí Eso es el PR obligado Le marca el viquí Dame las anas de leyes de aquí Tomate un hit Después que les doy No se quieren ir Como llegué a contacto Por el seguro Y yo te juro que lo gasto Que dipe en el pasto Y las piernas van pa' arriba Como si fuera un asalto Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean ese nalgaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean ese nalgaje 105 Fahrenheit Todas estas putas saben la que hay Al carete O encima del agua el jinete Voy a darte bicho pa' romperte el bille Estoy sin duda Encima de mi cama una laguna Baby doce la vacuna En la calle de una fortuna Partí bajo la luna Hijo de puta de la cuna Que si comete falla Te la cobro una a una Hoy yo quiero ver ese tatuaje Dobla la cabeza cuando baje A mi bicho le hizo homenaje Te voy a hacer venir cuando trabaje Beñaca date dos callas y abre la pata Destingo el tango hasta joderte la piñata No hay serenatas ni flores Lo que traigo son condones de sabores y colores Donde suelo sin miedo mueve la pompita Quita encima de mi tu sigues jumping jumping Brinca monte fresquita Por yo en estas exposiciones que tu solicitas Te cita lo pone y tu grita Nunca se quita Na soto hasta ver que tu aqui te palpita Permita que yo sea el que este la lúrica Incita Te llame una gratuita Y veras como te salpica Pop Lali Lali Pop Lali Lali Pop Lali Lali Pop 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 Lali Lali Pop Lali 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 Pop Lali Lali Pop 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 Chichoco de anime 105 Fahrenheit De tu sabes lo que hay Ya ya Remix 105 Fahrenheit Una versión Tintana Bea Tao Austin Baby Young Kings K-Bits Duranda Caud Dimelo Keo